Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 14 de junio. Salmos, capítulo 49. Oigan esto, pueblos todos. Escuchen, habitantes todos del mundo. Tanto débiles como poderosos. Lo mismo los ricos que los pobres. Mi boca hablará con sabiduría. Mi corazón se expresará con inteligencia. Inclinaré mi oído a los proverbios. Propondré mi enigma al son del arpa. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia, cuando me rodeen inicuos detractores? ¿Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones? Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren. Que sabios e insensatos perecen por igual. Y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno. Su morada por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos. El final de los que se envanecen. Como ovejas, están destinados al sepulcro. Hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se puderirán en el sepulcro. Lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los gobernarán los justos. Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro. Y con él me llevará. No te asombre ver que alguien se enriquezca. Y aumente el esplendor de su casa. Porque al morir, no se llevará nada. Ni con él descenderá su esplendor. Aunque en vida se considere dichoso. Y la gente lo elogie por sus logros. Irá a reunirse con sus ancestros. Sin que vuelva jamás a ver la luz. A pesar de sus riquezas. No perduran los mortales. Al igual que las bestias perecen. Salmos, capítulo 50. Habla el Señor, el Dios de dioses. Convoca a la tierra de oriente a occidente. Dios resplandece desde Sion. La ciudad bella y perfecta. Nuestro Dios viene. Pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye. Y en torno suyo ruge la tormenta. El Señor convoca a los cielos y a la tierra. Para que presencien el juicio de su pueblo. Reúnanme a los consagrados. A los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. El cielo proclama la justicia divina. Dios mismo es el juez. Escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Israel, voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, el único Dios. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que siempre me ofreces. No necesito becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos. Pues mío son los animales del bosque. Y mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas. Todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría. Pues mío es el mundo, y todo lo que contiene. ¿Acaso me alimento con carne de toros, o con sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios tu gratitud. Cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré, y tú me honrarás. Pero Dios le dice al malvado. ¿Qué derecho tienes tú de recitar mis leyes, o de mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborreces. Mis palabras las desechas. Ves a un ladrón y lo acompañas. Con los adúlteros te identificas. Para lo malo, das rienda suelta a tu boca. Tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo. Y aún calumnias a tu propio hermano. Has hecho todo esto, y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que yo soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte. Cara a cara voy a denunciarte. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos. Y no habrá nadie que los salve. Quien me ofrece su gratitud, me honra. Alguien miente su conducta, le mostraré mi salvación. Salmos, capítulo 51 Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad, y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa, y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo, y quedaré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados, y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación. Líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada, es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sion. Levanta a los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Los holocaustos del todo quemados. Y sobre tu altar, se ofrecerán becerros.